Música Por tu boca que me habló con mentiras, por tus ojos que engañaron mi vida, por ti me volví adicto a las cantinas, y un hombre más perdido en la bebida. Por ti me volví adicto a las cantinas, y un hombre más perdido en la bebida. Música No tengo anochecer, ni sed el tiempo, voy sin norte y sin fe, con rumbo incierto. Que me importa la noche si no duermo, que me importa vivir si ya no quiero. Que me importa la noche si no duermo, que me importa vivir si ya no quiero. Música Solo cuando la luz vuelva a mi cuerpo, y vea lo mala que sos del día allá arriba, de donde vemos con claridad lo incierto. Me ría de ti, del mundo y de la vida, de donde vemos con claridad lo incierto. Música Me ría de ti, del mundo y de la vida, no tengo anochecer, ni sed el tiempo. Música Voy sin norte y sin fe, con rumbo incierto. Que me importa la noche si no duermo, que me importa vivir si ya no quiero. Música Que me importa la noche si no duermo, que me importa vivir si ya no quiero.